Bueno, el congresista Carlos Bruss acusó a la congresista Carmen Omonte, hoy ministra de la mujer, de haber usado a un testaferro, a un hombre humilde, para que abriera o inscribiera esta concisión minera, de la cual ella forma parte, como accionista dice ella, minoritaria. Escuchemos lo que dijo Carlos Bruss y la respuesta de Carmen Omonte. Han usado a personas humildes para tramitar estas concesiones, sabiendo que ella estaba impedida de hacerlo. Y aquí tengo las pruebas. La persona que solicita, no una, tres concesiones, es el señor Rosendo Ávila Vargas y su señora, un chofer. Un hombre humilde, con fecha 24 de marzo del 2008, el señor Rosendo Ávila Vargas, presenta ante el INGEMIT, un formato de solicitud por el cual solicita cambio de domicilio. Él pone, me ante este escrito, pongo su conocimiento que el suscrito, Rosendo Ávila Vargas, desea cambiar el domicilio para recibir las notificaciones respectivas, sobre todo concediente de la tramitación del petitorio minero. Si ustedes van a los faizanes 356, Urbanización, La Campiña, Chorrillos, van a darse cuenta que es un local donde funciona una empresa cuyo gerente general es el señor Luis Dyer, por el entonces esposo de la señora Carmen Omonte. Esto demostraría que la ministra, sabiendo que ella no podía tramitar esto, utiliza como frontis a dos personas humildes, para no figurar ella. Lamento que Carlos haya dado estas declaraciones sabiendo que son falsas. En primer lugar, soy accionista de un proyecto, de una empresa minera que planteaba dedicarse a la producción de cemento, no está en actividad, todavía no existe en la práctica la empresa. Los informes que he entregado el día de ayer y que fortaleceré con informes adicionales entre hoy y los próximos días, claramente definen que no existe incompatibilidad ni constitucional, ni legal, ni en ninguna norma que yo haya finalmente infringido. Y entiendo que el señor Rosendo Ávila es empleado de Luis Dyer y tenía toda la potestad para hacerse de las concesiones. Es una mecánica que implica varios meses y una muestra de que no es testaferro. Porque ¿qué es un testaferro? Es alguien que pretende ocultar algo ilícito. Rosendo Ávila pone dentro de las declaraciones, dentro de todos los trámites que ha realizado para hacerse de las concesiones. La dirección clara, precisa, no de su hogar, pone la dirección de la empresa que existe actualmente, es una de las empresas de mi exesposo. ¿Lo va a denunciar? Voy a evaluarlo con mis abogados. ¿No va a evaluar su renuncia? En absoluto, pero también dejo esa decisión, como debe ser institucionalmente, al presidente Ollantumala, que le finalmente decidirá. Bueno, Carmen, Montemonte nos ha enviado un informe del estudio de abogados Benítez Forno y Ugaz, en el que, por ejemplo, se señala lo siguiente, que el reglamento del Congreso establece que el cargo de congresista es incompatible, esto está en el artículo 19, con la condición de gerente, apoderado, representante, mandatario, abogado, accionista mayoritario, o miembro del directorio de empresas o instituciones privadas que durante su mandato parlamentario obtengan concesiones del Estado. O sea que hay una incompatibilidad si es que la congresista fuese accionista mayoritaria, ella dice que es minoritaria. En la Constitución también se habla de lo mismo, accionista mayoritario, la incompatibilidad sería con el accionista mayoritario, y, bueno, se señala que la congresista no ha obtenido una concesión del Estado, en reglamento que adquirió del Estado el derecho minero, en este caso fue la sociedad conyugal, formada por Rosendo Ávila, Vargas y Elsa Yolanda, la sociedad, el señor este, el chofer, digamos, la sociedad de la que usted es accionista adquirió el derecho minero de la referida sociedad conyugal y no del Estado. Bueno, en fin, lo que podemos decir en conclusión es que, bueno, para el estudio Benítez y Hugás no hay incompatibilidad, no hay problema con que ella sea accionista minoritaria, y en cuanto al supuesto testaferro señalado por Carlos Bruso, habría que decir que, bueno, ella ha cometido delito solamente si es que ha mentido en lo que se refiere a su condición de accionista minoritaria, es decir, se ha usado a este señor Ávila para disfrazar su condición de accionista mayoritaria. En ese caso sí habría cometido delito, y el delito sería de suplantación para burlar los controles de la administración, delito de falsedad genérica. Esta es la opinión de César Azabache, el doctor César Azabache, a quien consulté sobre este tema. Entonces habría que demostrar que ella es en realidad accionista mayoritaria, de lo contrario no habría y con incompatibilidad. Bueno, vamos en una pausa, y ahora sí regresamos con Susel Paredes y Rafael Gómez, de la Municipalidad de Lima.